Los casos activos por coronavirus en Galicia han descendido este martes en 24 hasta llegar a los 178. Así han bajado en 30 los de Lugo, que cuenta con un significativo brote en Amariña, pero hay cuatro nuevos en el área de Acoruña, uno en Santiago y otro en Vigo. Ourense tiene cinco. Según la última actualización de datos de la Consellería de Sanidad, 106 de los casos activos corresponden al área de Lugo, que experimenta un fuerte descenso, con 30 menos. Por su parte, suben en cuatro hasta los 31 casos, los registrados en el área sanitaria de Acoruña. Además, se ha detectado un nuevo caso en Vigo y otro en Santiago. Por su parte, Pontevedra se mantiene con nueve. No hay ninguno en el área de Ferrol. Del total de pacientes positivos, siete continúan en unidades de hospitalización y 171 permanecen en su domicilio. Por su parte, las UCI gallegas continúan sin pacientes ingresados por coronavirus.